Auspicia Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba por una producción sostenible. Hola, buen día. Estamos en el ciclo de plagas y comentando lo que ha pasado y lo que se está viniendo para los próximos 10 días. No hay una gran explosión de plaga de ningún tipo, sino casos puntuales. Se está empezando a observar espadoptera o biponiendo en algunos maíces. No hay un pico todavía, pero las trampas de luz como de feromonas ya están mostrando su presencia. Algunos lotes se empiezan a observar pequeños daños, tanto en maíces no BT como en algunos maíces BT. En cuanto a soja, no hay tampoco una plaga que se caracterice en toda la región. La plaga de plaga de plaga varía por zonas. Hay zonas de lluvia intensa y zonas de sequía. Eso hace que no se vea mucha presencia global de plaga. Bolillera es una que aparece, que llama la atención porque hay una presencia que en otros años con sequía general era muy preocupante y hoy con una por metro, dos por metro, no estamos viendo plantas cortadas, lo cual hace que esperemos un poco más y muchísimo control biológico. Eso hace que uno pueda esperar. Sí, una problemática que se está observando, por el mal manejo se podría decir malezas, aquellos lotes que no fueron aplicados bien los premergentes, hay escape de yuyo colorado y escape de gramíneas y en esa también se alojan malezas. Por ejemplo, en el yuyo colorado lo que sosteje, la oruguita verde del yuyo colorado, que después se pasa a soja, estamos teniendo problemas. Pero son principalmente lotes que tienen problemas de malezas hoy porque no han sido bien manejados los problemas de la gente en las épocas de noviembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces esa es la problemática que estamos observando. Graves por ahora no. Sí, para futuro, para ver mucho más adelante el tema chinche, se observa gran presencia de chinche en los lotes que como está la soja en estadios tempranos no se observaría daño, pero sí estar atentos para más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!